Entonces, la pregunta es, ¿cómo era el desenvolvimiento económico de los Estados Unidos que otra vez va a transitar por un proceso de crisis? La verdad es que tenemos que pensar en dos aspectos la crisis de los Estados Unidos. Por un lado, una crisis que sea en la economía real, que es la desaceleración de los números de crecimiento que va a tener la propia dinámica de los Estados Unidos, más una crisis especulativa y financiera, que cuando estalla esta última va a terminar retroalimentando la primera. ¿Cuál es el contexto? Una economía ralentizada, que va a estar compensada por un aumento de créditos que se dan a escala interna, que es producto de una emisión, pero que va a tener también un fuerte déficit comercial. Producto del aumento de los precios de los commodities y que también va a develar la situación delicada que tiene la balanza de pago de los Estados Unidos, en donde está en un momento en donde importa más de lo que exporta. De hecho, podemos ver la dinámica del crecimiento del PBI a partir del 2007, en donde hace una abrupta caída y que va a llegar a números negativos. Entre el 2008 y el 2009 va a tener un crecimiento de menos 2% en los Estados Unidos. ¿Cómo se da el desarrollo de esta crisis? Bueno, la verdad es que es una crónica anunciada, ya tiene previos avisos que va a estallar la burbuja financiera en torno a los precios inmobiliarios. En primer lugar, va a haber entre mayo y junio del 2006 una fuerte caída en la bolsa, y en febrero del 2007 va a suceder lo mismo. Paralelamente, los valores de las propiedades se van a las nubes, los agentes inmobiliarios les empieza a resultar cada vez más difícil encontrar nuevos compradores, los precios de las propiedades empiezan a bajar y a acumularse viviendas inhabitadas. A esto se suma que la tasa de interés empegueza a subir y muchos se encontraron con que no podían pagar las cuotas de sus hipotecas, con lo que cada vez más créditos pasaron a la categoría de incobrables. Muchos deudores también descubren que la suba de la tasa de interés y la baja de los inmuebles se va a volver incontrolable y va a tener una suerte de reacción en cadena. De hecho, Paul Krugman va a decir, la entidad financiera A no puede vender sus títulos con respaldo hipotecario, con lo cual no puede reunir el dinero suficiente para pagarle todo lo que le debe a la B. La que no tendrá el dinero para pagarle a la C. Y los que tienen dinero se sientan arriba porque no confían en que alguien devuelva los préstamos, con los que perjudican y empeoran aún más el panorama. La crisis estalla en 2007, en donde una serie de bancos se van a declarar en default, a lo mismo que institutos de inversión norteamericanos, generan una fuerte caída en la bolsa de Wall Street. Y los mecanismos de expansión de esta crisis a escala global van a ser muy rápidos. En tan solo un mes se va a replicar en Europa, declarándose el default del principal banco alemán, como también el francés. ¿Cuál es la respuesta de los estados? El salvataje. Los bancos centrales de los países desarrollados salen a inundar de divisas el mundo para evitar una quiebra en cadena. De hecho, el primer mes desembolsan 500 mil millones de dólares, en este primer mes de septiembre del 2007, llegando a un billón de dólares para diciembre. Sin embargo, esto no contuvo la dinámica, y para enero del 2008 se derrumbaron bolsas en todo el mundo. Tanto es así que se puede comparar al derrumbe que se da tras la caída de las Torres Gemelas en el 2001. El punto más paradigmático, y con esto vamos cerrando, es el septiembre negro del 2008, en donde Lerman Brothers, uno de los cinco grandes bancos de inversión, no recibe la ayuda de la Reserva Federal, el resultado es que se hunde. Y todo eso empezó en picada. Hay quienes dicen que este acontecimiento es el punto de partida de la aceleración de la crisis. Bueno, hay una serie de bancos y entidades financieras sumamente relevantes que también funden. Cuestión que el gobierno norteamericano intenta hacer un salvataje de 700 mil millones de dólares y rescatar a todos estos créditos incobrables, pero a escala global la cuestión no tiene solución y todos los estados salen a rescatar a estos bancos, generando solo un par de certezas. En primer lugar, la escala global y brutal que adquirió esta dinámica de crack, de especulativo en torno a los valores inmobiliarios. Las empresas a escala global van a perder su valor en la bolsa de valores. El dólar va a desvalorizarse y va a perder credibilidad. Los estados salvaron a los bancos profundizando un déficit público y un ajuste en el sistema de salud, sistema de educación y el sistema de beneficios sociales. Es decir, toda esta respuesta que se da genera una suerte de pregunta que se hace estilis en torno a ¿Estuvo bien esta forma de rescatar a los bancos sin solventar a largo plazo una salida coordinada de la crisis? La verdad es que las crisis se vuelven cada vez más recurrentes en este mundo convulsionado y la pregunta que nos queda es ¿Podemos pensar un plan coordinado de salida? ¿Podemos pensar que cualquier economista que plantee la intervención o la regulación está cayendo en falsas heterodoxias? Bueno, esto lo vamos a retomar en la sesión que sigue. Gracias por ver el video.